¿Cómo se convocó el Consejo Deligrante? Hemos estado manteniendo reuniones con los dos centros jubilados de nuestra localidad al respecto de poder conformar e integrar esta dirección. Por lo que establece la ordenanza, el interpacente ejecutivo nomina al titular de esta dirección y luego los dos centros jubilados que están hoy en Corral de Gustos actuando y que en un futuro puedan incorporarse, deberán nominar a dos miembros del equipo asesor o del grupo asesor. En este sentido, debo anunciarles que el departamento ejecutivo municipal ha nominado al señor Víctor Bufa como titular de la dirección del adulto mayor. Se trata de una persona que ha trabajado mucho tiempo por la defensa de los derechos jubilados. También quiero decirles que nos acompañan el señor Santiago Carnel y el señor Guillermo Zipperling, que son de referentes y que son personas que acompañan el trabajo que se va a llevar a cabo de esta dirección. El centro de jubilados de los abuelos ha nominado al señor Santiago Carnel y a la señora María Esther Daciel como los representantes de la comisión asesora. El centro de jubilados Corral de Gusto y Línguez aún no nos ha hecho saber quiénes van a ser los miembros que van a integrar en representación de ese centro, pero bueno, ni bien lo tengamos, también lo vamos a dar a conocer públicamente. Y bueno, esta dirección va a depender orgánicamente de la Secretaría de Trabajo, Promoción del Empreo y Desarrollo Humano, a cargo del señor Roberto Torres. O sea, nosotros sabemos que el sector de la tercera edad es uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, junto con la niñez, atento a que hoy se están recibiendo un ingreso muy bajo. Bueno, esa sola cuestión los hace ya de por sí vulnerables, además de que muchas veces la edad avanzada les impide realizar trámites, hacer gestiones, conseguir beneficios que la obra social que los cobija, como el PAMI o como el APRO, en el caso de los provinciales, tiene. Bueno, para eso va a estar la dirección del ámbito mayor, para gestionar ante todos los organismos públicos y privados, nacionales y provinciales, en defensa de los derechos de nuestros abuelos. Este es un equipo joven y que se han fijado en una persona que está transitando los centenarios. Entonces eso me tiene la satisfacción y me da fuerza para seguir haciendo lo que fue siempre mi objetivo, ayudar a la gente que menos tiene. Esta secretaría por la cual yo vengo luchando hace siete años desde el primer congreso de jubilados que se hizo en Corral de Bustos. Hoy tiene por fin el corolario que nosotros buscábamos y estaremos dispuestos a atender a todos los reclamos de los jubilados. Como dijo Roberto, vamos a tratar de hacer contactos con gestionar ante entes nacionales y provinciales para que podamos dar a conocer permanentemente a los jubilados todos los derechos que tienen. Porque muchos por desconocimiento no hacen reclamos o no reclaman lo que realmente les merecen, ya que no tienen un sueldo acorde a las necesidades, por lo menos que tengan las coberturas médicas y sociales que les correspondan. Esto va a estar permanentemente a disposición de todos los jubilados de Corral de Bustos, todos. Y digo, cuando digo todo, digo del adulto mayor, toda persona que tenga más varón, más de 65 años, ni mujeres, más de 60, aunque no tenga jubilación, también va a estar recibida. Municipalidad de Corral de Bustos y Flinger. La ciudad sos vos.